La Universidad de Murcia ofreció el pasado día 19 un pésame institucional por los atentados terroristas del pasado viernes en París al centenar de estudiantes y profesores franceses que realizan estudios y estancias en la institución docente. Durante el acto, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho, una de las alumnas francesa leyó la carta que el rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, ha enviado a sus homólogos de las universidades del país galo. En la misiva, Orihuela les transmite el apoyo incondicional de la Universidad de Murcia, así como la más firme repulsa por los actos terroristas acaecidos en su país, además de recordar los muchos lazos que unen a la institución docente con Francia. Nuestro pensamiento está con las familias de las víctimas del horror, concluye el escrito del rector, que estuvo acompañado también por la consejera de Educación y Universidades Maribel Sánchez Mora y autoridades académicas. Gracias. 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 Gracias.